El Diyo que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca El Diyo que dijo que cerrará el contable, de aquí no sale nadie hasta que es contable El Diyo que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca El Diyo que dijo que cerrará el contable, de aquí no sale nadie hasta que es contable Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie, que esta fiesta sigue hasta por la mañana Digan lo que digan, de aquí no sale nadie, que esta fiesta sigue hasta por la mañana El Diyo que dijo que cerrará la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca El Diyo que dijo que cerrará el contable, de aquí no sale nadie hasta que es contable Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca Cierren bien la puerta, de aquí no sale nadie hasta que amanezca Eres segura, que cerrará con clave, hasta que esto acabe Digan lo que digan, que aquí no sale nadie Que esta fiesta sigue, hasta que se acabe El niño que dijo, que cerrará la puerta De aquí no sale nadie, hasta que amanezca Saque su pareja, no se duerma nadie El que aquí no baile, se va pa' la calle El niño que dijo, que cerrará la puerta De aquí no sale nadie, hasta que amanezca El frío, hasta el dos mil Sácalo, de la puerta de frágil, lo saque Sácalo, sácalo, que se vaya El frío, hasta el dos mil Eres segura, que cerrará con clave, hasta que esto acabe Yo no quiero ver, ver gente dormida Esta es una forma, de alegrar la vida Música 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 Música